Lucas Rossi, pura alegría. ¿Cuánto tiempo esperaron esto? Todo, mirá. Te podría decir que casi 7 años que no salimos campeones. Y bueno, este año hicimos todo y creo que nos merecíamos esta alegría. Así que estamos... no entramos en raza, estamos felices, estamos contentos. Hay que festejar ahora. Te trajiste una de Guadalajara, ahora te llevas otra. Sí, sí. Son dos alegrías muy grandes, así que esto de más no puedo pedir. Es un año espectacular. Y que siga. Ahora en el Champions Challenge vamos también con eso, ¿no? Sí, vamos con todo. Todo lo que venga mejor. Bueno, mi nombre es Lucas Rossi, soy de Banco Provincia y estoy en coque de libre. Gracias.